Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de League of Legends en el que vamos a repasar que ya han sido publicado el tema de las runas reforjadas que como ya sabéis llegará en la pretemporada de la season que viene pero están saliendo la verdad que Riot está adelantando bastante el trabajo y está dejando muchísimos detalles ya al descubierto de lo que tendremos la próxima temporada a pesar de que quedan aproximadamente unos 4 meses de season aproximadamente estamos descubriendo ya muchísimas cosas y una de ellas es como funciona el nuevo sistema de runas y maestrías como ya sabéis se va a eliminar el tema de las maestrías y las runas van a pasar a ser únicas pero totalmente reestructuradas como vamos a ver aquí vamos a ir repasándolas las más importantes como dicen por aquí que hay runas que tienen estadísticas clave como el tema de la velocidad de ataque, armadura y resistencia mágica nosotros nos vamos a centrar en esto, en cómo funciona porque esto lo podéis repasar de todas formas voy a dejar el link en la descripción pero vamos a empezar por lo bueno, por lo que todo el mundo quiere ¿cómo funcionan? entraréis en una partida con 6 runas, se dividirán en 3 tipos runas clave, mayores y menores vamos a ver lo que son las runas clave solo contaréis con una runa clave que será la más fuerte y una evolución directa de la maestría clave aparecerá en la pantalla de carga y en la tabla de puntuaciones y tendrá más impacto en vuestra experiencia de juego continua las runas clave otorgan efectos importantes y poderosos que pueden cambiar lo que hace vuestro campeón queréis jugar con calma en los combates y tener una explosión de velocidad de ataque repentina para machacar a un enemigo y si pudierais tener una mascota que os sigue ayudar a atacar al enemigo o proteger a un aliado esos son los ejemplos que tenemos la verdad es que ya con el tema de la mascota a mi ya me deja un poquito roto ¿no? vamos a ver dos ejemplos ¿no? tendríamos furia en los 3 segundos siguientes de dañar a un campeón entraréis en un estado de furia y obtendréis un 60% de velocidad de ataque durante 3 segundos podéis prolongar el efecto 10 segundos si ya te caes a un campeón enemigo furia os permite superar los límites de la velocidad de ataque por ejemplo este, esto sería una muy buena runa barra maestría para por ejemplo una de carry ¿no? eh... sinceramente la veo muy pero que muy fuerte y a mi personalmente me llama un montón la atención por ejemplo imaginaos una Vayne rompiendo eso la velocidad supersónica ¿no? y pam 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 capaz de destrozar al equipo entero PERXY eh... vuestros ataques y habilidades enviarán a PERXY hacia un objetivo PERXY otorga unos escudos de 40 y 120 puntos a un aliado según el nivel y aquí vemos como escala con el daño adicional o daña a los enemigos y aquí vemos con el escalado de más 0-1 de vida por nivel eh... y de daño de ataque también adicional no se puede enviar a PERXY de nuevo hasta que vuelva hacia vosotros aquí tendríamos por ejemplo el que han comentado de... de un... de lanzar a alguna mascota eh... para ayudar o para hacer daño la verdad es que ya aquí nos ponen en una situación eh... en el que se vienen cambios muy grandes ¿no? vamos a ver las runas mayores las runas mayores son las siguientes en la escala de poder son las más diferentes de los sistemas de runas y maestrías anteriores en este caso observaréis efectos que no son tan tácticos como las de las runas clave pero son más potentes que lo que hemos visto hasta ahora las runas mayores tendrán representación visual y sonora en la partida así que podréis saber cuándo se están usando y reconocer su impacto veamos dos ejemplos ambos están siendo desarrollados pero queremos compartirlos con vosotros el primer ejemplo es de tipo protector y se llama Super Curación aquí lo vemos la verdad es que este lo he leído y este me gusta muchísimo pero vamos a ver el de Super Curación el exceso de curación hasta un 10% de vuestra edad total se convierte en un escudo que decrece progresivamente la verdad es que eh... está muy guapo como ya dije en el vídeo va a cambiar muchísimo el meta eh... es algo necesario porque el juego se estaba volviendo todo demasiado estándar como ya expliqué en su día estaba ya todo demasiado estandarizado con tus runas de AD, tus runas de AP, tus runas de AD contra no sé qué o las de tanque, o las de support, o las de no sé qué eh... con esto vamos a tener muchísima acción eh... en el tema de de poder combinar Super Curación aporta una sinergia mayor con campeones que pueden curaros o con vuestras propias curaciones o robos de vida esto puede afectar al modo en el que os aproximéis a las peleas y que intenten intercambiar daño o despejar súbditos mantendrá el escudo cargado y os proporcionará esa durabilidad extra para la siguiente pelea en la siguiente opción eh... es una opción bastante diferente Guardian Zombie como ya digo esta me parece que es rotísima y es lo siguiente cuando elimináis un guardián enemigo un guardián zombie aliado aparece en su lugar los guardianes zombies son visibles duran 180 segundos y no cuentan para el límite de guardián eh... esto me parece una tochada sublime supongo que esto le dará un balanceo bestial porque si tienes un support que está eliminando visión y por cada guard que rompe eh... va a poder poner... eh... se pone otro en su lugar es que puede ultra mega guardear la zona si ya de por si se puede guardear más o menos bien imaginaos con esa maestría ¿no? es una auténtica pasada vamos con las runas menores las runas menores tienen efecto menos llamativo tienen menos impacto en la experiencia del juego continua pero os permiten especializar a vuestros campeón de forma divertida tendrán efecto de todo tipo pueden ayudar a progresar a aumentar el daño o defensa a otorgar objetos gratis etc cada runa menor puede ayudarnos a duplicar una fortaleza reaccionar ante un enfrentamiento contra un enemigo otro contra arrestar una debilidad vamos a ver sobrecarga más uno menos un 1% de reducción de enfriamiento por nivel hasta un 10% de reducción de enfriamiento al nivel 10 cada 1% de enfriamiento por encima del límite se convertirá en un 2% de poder de habilidad o un 1,4% de ataque que corresponda la verdad es que está muy guapo y como vemos aquí sobrecarga otorga reducción de enfriamiento cuando subir de nivel y convierte el exceso de reducción de enfriamiento en daño de ataque o penetración de hechizo supongo antes he dicho vida no sé por qué pero es penetración de hechizo o poder de habilidad es poder de habilidad ¿vale? esto dará lugar a nuevas combinaciones de objetos es que me parece súper OP tío es un más uno por ciento de reducción de enfriamiento por nivel es que al nivel 10 ya conseguimos esa esa sobrecarga yo que sé es que me parece súper súper OP tío ladrón de esencia obtenéis uno de vida máxima permanente cuando los súbditos enemigos mueren cerca de vosotros aquí tendríamos como una especie de la W de Sion pero así de free es decir ya está hasta alcanzar 1400 unidades ¿sabes? porque sí supongo que será bastante complicado porque tienes que matar un montonazo de minions 1400 para hacer exacto pero supongo que tendrá algo que ver ¿no? ladrón de esencia es una inversión para la vulnerabilidad de la final de la partida cada súbdito enemigo que muera cerca de vosotros otorgará una bonificación aunque no lo matéis vosotros supongo que matar a 1400 minions estar cerca de ellos es bastante complicado ¿se puede llegar a hacer? sí pero también tendrías 1400 de vida extra con lo cual no me parece una absurdez ¿no? y aquí vamos a ver las ramas ¿no? ya vamos a analizar los diferentes tipos de runas pero aún no hemos explicado cómo se eligen las nuevas runas se asignan a ramas concretas con su propia temática identifica el conjunto de mecánicas que podrán explorarse la rama de dominación por ejemplo encaja con campeones que cazan y machacan a sus objetivos dentro de cada rama encontraréis con una serie de opciones o runas que tendréis que elegir entre tres opciones cada runa aporta ciertos beneficios sobrecarga por ejemplo se encuentra una de las runas orientadas al daño cada rama cuenta con una runa clave en una mayor o dos menores aquí las tendríamos supongo ¿vale? cada rama tiene su temática identidad y conjunto de runas especiales las runas siguen siendo un proyecto en curso pero abajo podéis ver algunas ilustraciones del arte conceptual de las nuevas ramas y aquí tendríamos pues lo que sería pues quizá el arquito este sea de para de carry esta sería la nueva para luchador no, la verdad es que está bastante está bastante curioso aquí tendríamos un poquito más es un ejemplo de cómo quedaría una ranura completa de la rama de la dominación vamos a probar una variación de clásico caza recompensa ha sido una maestría popular pero en difícil de otorgarle un efecto más específico que el daño debido a que hay algunas limitaciones de la maestría actuales estas tres nuevas opciones de caza recompensa usan el mismo patrón de acumulación conseguir matar o asistir a un campeón para ofrecer distintas recompensas que os permiten adaptaros a lo que creáis que serán vuestras necesidades cazador incesante otorga 10 puntos de velocidad de movimiento fuera de combate cazador ingenioso otorga un 5% de reducción de enfriamiento a las habilidades activas de objetivos por acumulación de caza recompensa esta no me parece mala y cazador voraz un 2% de succión de chicos para cada acumulación esta tampoco me parece absolutamente mala pero en absoluto aquí tendríamos otras más otras combinaciones ladrón de esencia que no cunda el pánico las curaciones los escudos son un 5% más potente y aumentan hasta un 10% esta por ejemplo estaría rotísima por ejemplo para campeones como Soraka Karma Yana yo creo que iría bastante bien pánico tienes un 10% de velocidad de movimiento hacia los adiados cercanos que estén bajo efecto del control del adversario o hacia enemigos a los que hayáis aplicado estos efectos esta está también muy pero que muy bien y esto ya pues eso es un poquito el tema de la espera de la pretemporada etcétera etcétera todavía no como dice aquí no no van a decir que va a pasar con toda la gente que ha invertido en el tema de los PI la verdad es que está muy bien este nuevo sistema de runas pero por el hecho de que ya como he comentado ya está todo demasiado estándar y la verdad es que hace falta algún pequeño cambio para incentivar cambiar un poquito el desti y también ver como se comportan los campeones porque esto puede cambiar totalmente el metagame y personajes que ahora mismo pues no son muy usados se transformen y sean Jesucristo Superstar ¿no? así que poquito más chicos espero que os haya gustado comentadme que os parece este cambio de las runas y nos vemos en el siguiente vídeo adiós